Oye, chiquillos, qué alegría poderlos tener a ustedes, porque como decíamos, ustedes marcaron una generación con sus canciones, con sus programas infantiles, algo que hoy en día ya no existe en Televisión Abierta. ¿Qué pasó que ya no existe esa programación de Televisión Infantil que había antaño? Ok, eso fue el programa de hoy y nos vemos. No, yo dije, no voy a hablar nada porque ni ni vieron cuando llegué. No, lo que yo dije, lo que yo dije, por lo menos con besos no va a faltar. No, yo creo que la televisión se desnaturalizó. ¿Qué significa eso? Cuando existe la televisión universitaria en Chile, el presidente de la época dice, la televisión tiene que ser universitaria para... ¿No, Eduardo Frei, padre? No, era Alessandri. Alessandri, Jorge. Y dice, a las universidades y al Estado para que no le den mierda a la gente, para que no sea solamente un objeto de consumo la televisión. Y por eso era educar, entretener e informar. Cuando esto se le quita la subvención, que eso ya es la época de Pinochet, le quitan la subvención a los canales, tiene la obligación de autofinanciarse. Y fue como el primer paso a la privatización que no se soñaba ni se esperaba. Yo, por ejemplo, en el UCB, cuando leí noticias y cuando animé Televisión Infantil, me tenía una persona que me controlaba la pronunciación y tenía que hablar correctamente, pronunciar las sesiones finales. ¿Había alguien ahí atento a eso? Había un director artístico, un corrector de estilo también. Como Bélgica Castro. Exacto. Como Bélgica Castro, claro, que actriz, que siempre le está diciendo a los jóvenes las ses finales y toda la cuestión. O sea, si usted quiere saber cómo se pronuncia el castellano, vea una actuación de la Bélgica. ¿Sí o no? Qué manera poner las comas, los acentos. Un deleite. Y después viene con esto, cuando la televisión se convierte en un objeto comercial, las universidades se van a chaplinando, la iglesia, que es muy ignorante en términos de evangelizar de verdad, mucha teoría, mucho escritorio, mucho púlpito, no aprecia para otros medios de comunicación y lo van regalando. El último asesinato de ese patrimonio fue el uso de televisión, que ahora está dividido como en tres partes, tres facciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en ese entonces la franja infantil era obligatoria, como la franja cultural, la recreación, la información y todo eso. Pero tampoco es mala la televisión de ahora. Yo no satanizo. Yo creo que es un cambio paradigma nada más. Hay un cambio. Sí, yo no la... Ahora, soy tan bueno que el Capitán Memo sigue llenando todos los teatros. Oiga, el Capitán Memo le va bien ahí con sus canciones. La pasé bien, ¿viste? Todas las canciones de los monitos animados que conocemos nosotros, interpretadas por nuestro Capitán Memo. Sí, gracias a Dios nos oímos bastante bien. Estamos trabajando mucho en los casinos, en las municipalidades, en todo Chile. Y a Mentiras Verdaderas también. Pero los niños de ahora, en los momentos de los shows del Memo, los niños de ahora se las saben igual las canciones. Se las saben igual, ¿no? Es impresionante. Este día llegaron a... Estuvimos en Espacio Violón y el viernes y el sábado pasado. Y llegaron algunos padres con algunos niños a las 10 de la noche, qué sé yo. Estuvo súper lindo porque es un local que nos estaban dando trago, así que se podían meter niños. Y es lindo porque los niños se sabían todas las canciones. Qué bueno. O sea, los padres cuando ponen el CD en el auto, los niños se las aprenden más rápido todavía, así que tenemos un nuevo fanclav ahí. Lo cual habla que la buena música, si está bien difundida, va a ser gusto de siempre. Si tú comprogramas bien, los niños van a saber elegir algo bueno. Claro. Si tú le das puro reggaetón, sin contenido, las radios, son programadores de radio, para que ahí empiezan un poquito a subir el nivel. Como la radio, puede pasar por su dato, ¿no? Sí, por supuesto. Como la radio ahora son de consorcio de extranjeros, solamente colocan la música que son de sus consorcios. Lo que tienen sus productoras, sus sellos. Exactamente. Entonces, al artista chileno, cuando reclama el 20%, que les cuesta mucho. Y hay mucha artista que hace música infantil muy interesante en Chile. De hecho, la SCD tiene este año otra vez el concurso de música infantil, ¿no? Nosotros somos jueces de la SCD. El Pulsar Infantil. Ustedes dos. Sí, claro. Solo dos somos jueces. Somos como hermanos. ¿Por quién vas a votarme? No, no, no. Se soplen. Hemos sido jueces dos años, me parece, ya. Sí, claro. Y, bueno, entran en competencia Mazapán, ¿cómo se llama? Pero para ellos ha sido muy duro porque no está la difusión que tenían antes. Antes Mazapán podía acceder a un programa de televisión. Hoy día no. Anda a decirle a un músico que hace música infantil. Mazapán tuvo programa de televisión, ¿no? Claro, claro. Sí, pues. En el 11 se lo llevó la señora Marta Blanco, una escritora. Así es. Que fue nombrada directora en su momento del Chilevisión, de Tele 11. Y lo convirtió en señal cultural. Claro, entonces ahí fue bien raro el mix que hizo porque saca a los bochincheros y reemplaza esa franja porque hizo que los gritos no pueden consagrar la diversión de los niños y pone a la Mazapán. Cuando las dos son cosas complementarias, yo creo que en la televisión infantil todas las propuestas se van sumando. No hay competencia. No es que yo hoy día vea mentiras verdaderas porque quería ver, no sé, Mazinger. Quiero ver mentiras verdaderas porque ese día quiero ver mentiras verdaderas. Y creo que hay un prurito que la gente está equivocada, que cree que una cosa es mejor que otra. En lo infantil se van los bochincheros, entra Mazapán y de ahí se lo lleva al Canal 7 y ahí murieron. ¿Por qué murieron? Pregunta de por qué. ¿Por qué murieron? Porque tradicionalmente a los programas infantiles van los productores más flojos. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Por qué que más pega a Dado? Juan, ¿esto es un programa infantil? A ver, esto no es un programa infantil, aquí los productores están trabajando ahí todos. Mira, despiértalo para que escuchen lo que acabo de decir. Oye, es verdad, ¿eso Nicolín? Porque el que más pega, el que más pega. Entonces, al que más pueden mandar a todos porque la tradición infantil de repente tiene un programa hecho con conejos, se te escapan los conejos, o sea, los productores, tenés que traer un perro, está ahí la mitad de una grabación y un niño tiene problemas. A mí siempre me acuerdo que nos tocaban niños morones. Cuando hicimos el pipipado en vivo, que es el sonido como que se desmayan. Y llegaba la mamá y la despegaba. ¡Está en la tele! No, señora, cálmese. Podemos parar de grabar hasta que se recupere. ¿En serio? Trabajáis con papás en el estudio que están todo el rato hinchando. Está ahí con la presencia de los auspiciadores, ¿no? Que te dicen, muestra bien el producto. Claro.